Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Son las 7 y 4 de la tarde, he estado ojeando por ahí en Mercadona y he estado viendo que ya están los extractos y los nuevos perfumes que van a llegar de Navidad. Para deciros que he estado mirando por la página web de Tenerife, o sea, si ponéis lo que es el código postal de Tenerife, que te sale el 38001, ahí sí que sale. Yo creo que si están ahí, pasa como con lo del lote de las brochas, que parece ser que llega primero allí y luego llegará aquí a Península. Y si están puestos ya en la web, que los podéis ver, ya os digo, si ponéis la página web, o sea, la app donde hacéis normalmente la compra, entráis y ponéis el código de postal 38001, os salen ya los lotes y los perfumes que os enseñé de Navidad, exclusivos, pero que yo creo que ya a partir de mañana ya también lo tendremos ya, que yo creo, ¿no?, que llegarán también a Península, no creo que pase como el lote de las brochitas, esperemos que no. Y bueno, pues que he estado viendo ya que ponen precios, yo digo, pues venga que los voy aquí a compartir con mis chicos y mis chicas. Tengo por aquí lo que son las imágenes, a ver dónde estáis, corazón. Me ha hecho una ilusión porque digo, mira, ya tenemos precio, ya tenemos los precios. Os voy a enseñar primero de todo, he visto un lote de hombre nuevo que viene con una mochila súper súper chulo y os voy a decir el precio, es el lote como tu fuerza, contiene un eau de perfume de 100ml, un gel shampoo de 100ml y la mochila. Todo por un precio de 11€, me parece que está súper bien, muy completito, ahora para regalar o autorregalarse y la nota olfativa del perfume sería amaderada oriental, o sea que otro nuevo lote de caballero. Y ahora ya nos vamos a los extractos, primero os voy a enseñar, estaría lo que es el tono rojo, que os voy a decir por aquí, que sería el extract de perfume oil, como estáis viendo ahí en la cajita. Ahora sí que ya sale un poquito mejor, pues sale con su cajita y una vez que lo abres es así como tipo de acordeón, súper súper chulo. Ahora ya se ve el packaging más bonito, arriba se ve como doradito, el tapón todo rojo, así como transparente, un rojo súper súper bonito. Bueno, pues el frasco es de 50ml, cuesta 12€ y la nota olfativa sería oriental intenso. Os voy a dar otra vez la explicación de lo que pone del perfume, que lo voy a buscar por aquí. Pues nos dice que es de origen oriental y es un intenso exótico, esa es la explicación que nos dan. Y ahora os voy a enseñar también, tengo por aquí abajo el portátil, como siempre, ya digo que vosotros y vosotras también lo podéis ojear perfectamente, igual que lo estoy haciendo yo, pero como lo he visto, yo digo, pues venga, que me voy a sentar en un momentito y les voy a decir a mis chicos y a mis chicas que ya llegan estos productos, se supone que ya en esta semana en adelante, así que preparemos los dineritos. Luego también tendríamos el extracto de perfume tabac, también el frasco de 50ml, como veis también, es que es súper bonito, ¿no? No me digáis, los packaging, o sea, doradito arriba, ese verde tan bonito, todo por un precio también de 12€, la nota olfativa sería amaderado oriental y también os voy a decir un poquito, porque lo tengo aquí apuntado del otro día, es con notas amaderadas y orientales, con un toque sofisticado. Ahí lo tendríamos y luego nos iríamos a los otros perfumes también, que son de Como Tú, que también los voy a buscar por aquí, porque también sale, lo que solamente me sale lo que es el rojo, me sale el rojo, el de Cherise, si no estoy equivocada, si mirad como viene ahí con su bolita ahí de nieve de Navidad, me parece súper cuco, no me digáis, pues el leado de perfume de mujer como tú, el Cherise, que es el de cereza, también el frasco de 100ml, todo por un precio de 12€ y la nota olfativa sería frutal, floral, ambarada. Y os voy a decir un poquito más, a ver que lo tengo por aquí, el Cherise, dice, es un bouquet afrutado, floral y ambarino, que da una sensación fresca y delicada. Yo os quiero compartir todo un poquito lo que sea, lo que yo sé, no es lo que sea, lo que yo sé, mejor dicho. Y el Como Tú, Eterna, pues todavía no me sale en la web. Yo pienso que el precio debe ser el mismo, 12€, igual que el Cherise, si me sale en algún momento, porque estaré, mientras que edito y todo, iré ojeando lo que es la página web, y si lo cuelgan, pues también os lo colgaré aquí en pantalla para que lo veáis. Yo creo que es eso, que tendrán el mismo precio. Y ahora os voy a enseñar también a los dos perfumes también de Navidad que os enseñé. Tendríamos el Soul Rose, que está por aquí, mirad qué bonito. No me digáis que va casi más bonito con ese lazo rojo. Y en el fondo, a ver, lo voy a ampliar un poquito. Termina como con alguna cosita así doradita, no sé si es un corazón, no sé, con algo doradito, así como lo que llevo yo aquí en las pulseras, pues con algo así me parece muy, muy bonito. El Rose My Soul Hair, el de mujer, frasco de 100ml, tiene un precio de 14€, y como estáis viendo es que el packaging es que es una maravilla, de verdad, ¿eh? La nota olfativa sería floral, apolvada, frutal. Y os voy a decir un poquito más sobre este que lo tengo por aquí. Nos dice que es el My Soul Rose, mezcla de notas florales, afrutadas y atalcadas, fragancia atractiva y femenina. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Y luego tendríamos también el de caballero, que también es lo mismo, pero el de caballero, claro que sí. El lazo también verdecito y voy a ver también en qué acaba. Acaba, pero el otro es, acaba con unas cositas doraditas, como os estoy diciendo, y este acaba con unas perlitas o algo así en plateado. Es lo que yo veo aquí en la imagen. Pues eso, el Aude Perfum Hombre Maishol Baird, el frasco de 100ml por un precio de 14€. La nota olfativa sería floral, amaderado, ambarado. Y os voy a decir más, es aroma floral con toques amaderados y ambarinos. Pues bueno, ahí lo tenéis también. ¿Y qué más os puedo decir? Quiero ver a ver quién lo ha hecho. El de Perfum, lo han hecho los laboratorios RNB. Ahí, para que lo sepáis, que están en Valencia. Quiero ver quién ha hecho también el de Como Tú Echeris. A ver, también RNB. O sea, que todos estos perfumes vienen desde RNB, que ya sabéis que hace muchísimas, muchísimas cosas para Mercadona. Y ahora a ver si me he dejado alguna cosita, que yo creo que no. Voy a mirar por aquí, porque tengo muchas páginas abiertas, pero no me quiero dejar nada en el tintero. No, están todos los perfumes, los de Navidad, también los extractos, el nuevo lote este de Caballero que ha llegado. Y os vuelvo a repetir, si queréis ver lo que son los perfumes y los extractos, lo que yo os estoy diciendo, ponéis Mercadona, ponéis la app y donde pone el código postal, ponéis el código postal 38001. Eso es lo que he puesto yo y me salen los productos. Si pongo mi código postal, que es el 25001, que es en Yaiza, no me sale nada. He puesto también el de Valencia, tampoco he puesto el de Madrid y tampoco. Está ahí en Tenerife, está ahí en las islas, pero yo creo que ya tiene que llegar a Península. Vamos, crucemos los dedos, que yo creo que sí, que ya los irán poniendo poquito a poquito. Es que hay muchos Mercadona, pero tranquilidad. Así que bueno, mis chicos y mis chicas, pues ahí os he dejado otra vez. Con las imágenes, con la información y con los precios, que es lo importante. Así que cada uno ya sabrá con lo que se lo va a gastar. En fin, mis chicos y mis chicas, pues os he dejado con toda esta información. Si encuentro alguna cosita más nueva, otro lote o lo que sea, pues os lo dejaré por comunidad. Espero que hubierais pasado un rato muy entretenido y si es así, ya sabes, regalarme un like, un dadito arriba, venga, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros. Y vosotras, mis chicos y mis chicas, que compartáis y comentéis el vídeo, que también es súper, súper importante. Como es súper importante que estés suscrito al canal, que no estás suscrito al canal, porque has hecho ayayay, venga, que yo te animo. Dale a la campanita para que se active y así YouTube te avise cada vez que yo subo un vídeo. No te pierdas ninguno de ellos, como por ejemplo este de novedades, avance de Mercadona, que es súper, súper importante. Y también seguirme en las redes sociales y nos vemos en un siguiente vídeo muy prontito. Si os quiere a todos de corazón, millones de besos y mil abrazos. Si os quiere, chao, chao.